Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué tenéis en estos momentos para los escorpios? ¿Qué tenéis en estos momentos para los escorpios? Y vamos a ver estos maravillosos ángeles que tienen también que aportaros en estos momentos. ¿Qué tienen que aportaros? El mensaje de vuestro ángel de la guarda. Este querubín te felicita por la maravillosa idea que acabas de tener. Es importante que te comuniques con claridad y sinceridad con las personas implicadas en tu proyecto. No te desmotives por los pequeños cambios de última hora. No hará más que beneficiarte. Esto dice también que os comuniquéis sobre todo con claridad con las personas de vuestro entorno sobre aquellos proyectos que queréis llevar a cabo. Y que pase lo que pase, pues que sigáis adelante, que no te motivéis. El mensaje del ángel que está junto al ángel de la guarda. Yo soy el ángel que te anuncia la llegada de extraordinarias oportunidades para ti. Abre tus brazos. Respira hondo. Es tiempo de decidir si aceptas el cambio. Te doy el don de... Y los ángeles de aire te dan el don de la libertad para hacer todo aquello que estáis emprendiendo. Y el desapego sobre todo, pues a todo aquello que no os deja avanzar. Gracias, mis hermosos ángeles.